La altura de pie es importante, el punto de alimentación, hay ciertas antenas que son más útiles, digamos, a ángulos bajos, y te escuchas más lejos, hay todo. Pero ahora está bastante resuelto todo eso, sobre todo, como te digo, en estos programas de simulación, uno antes de cortar un pedazo de alambre puede ver ahí en la computadora más o menos qué es lo que va a pasar. Por lo menos tenés una idea, a lo mejor después hay cosas que hay alrededor que el programa no las tiene en cuenta, que hacen que la cosa no ande tan como uno creía o como muestra la pantalla, pero por lo menos tenés una idea si vale la pena o no hacer el laburo, ¿no? ¿Viste qué? Armar una antena, instalarla, todo, eso es una movida, ¿no? En subir a una torre, o ir a pedirle permiso a un vecino, o inclusive armar una antena, construirla, ¿no? Comprar los materiales, coaxil, eso es lo que va a hacer, un balú, no sé lo que fuera, una línea de cuarto de onda. O armar, si armás una antena con un niño, cortar los tubos, ¿no? Toda la estructura, son laburos que la verdad que es interesante, más o menos ir con algo medio resuelto, ¿no? O si después armaste todo y no camina como vos pensabas, medio que te agarra la decepción, ¿no? En fin, bueno, un tema ese de las antenas. Pero, insisto en el folclore, ¿no? Mucho, mucho folclore al respecto. Mucha cosa que se supone o se da por, o se le atribuyen propiedades mágicas a determinadas antenas, ¿viste? Eso de las antenas muy cortas, que de golpe, ¡uh! son una maravilla, y la antena mide 50 centímetros en 80 metros. Cosas de esas que, bueno, que no funcionan, ¿no? Definitivamente ya está más que probado eso. En general suelen ser argumentos de venta, ¿no? Como la antena esa que vos decías, de banda ancha, así la... T2FD, le llaman eso, TTFD, T2FD. Que es, como es Terminated, Interfolded Dipol. Dipolo inclinado, plegado, y terminado, plegado, no sería, ¿no? Es un dipolo plegado con una terminación. Esa caja que vos decías que estaba en el... En la otra punta, ¿viste? Que en una rama estaba el balón, y en la otra hay una resistencia ahí adentro. En general es entre 600 y 800 ohms. Y después, este... El choque ese que... El choque del balón que adaptaba a 50 ohms, ¿no? De 600 ohms a 50, de 800 a 50. Y esta antena, este... La simulación justamente ya nomás en... Desde donde es media onda para arriba, tiene ya nomás más de 6 dB de pérdida, así para empezar, ¿no? Y más abajo empieza a caer abruptamente. Así que una antena de esas que tenía 27, 28 metros de largo, en 80 metros, por ejemplo, rendía un 1%, no sé, un 2%, nada. Metía 100 vatios y la potencia efectiva era... 2, 3, 5, no sé cuánto, poquito. Y en las bandas más altas anda un poquito mejor, pero igual no deja de ser una solución de compromiso, ¿no? Lo que anda bastante bien o es interesante en recepción, ¿no? Para escuchar, ¿viste? Mantena el uso general así para recepción. Es práctica, ¿no? Porque uno tiene que... Está siempre ajustada, digamos. Tiene, por supuesto, tiene menos rendimiento que un dipolo, pero ubicándola estratégicamente, se escucha, ¿no? Sobre todo para estos proyectores de banda corrida, ese tipo de cosas está muy interesante, ¿no? Para escuchar radio de onda corta, qué sé yo. Y a las cosas en los casos militares es más fuerte no hay que pensar que esa gente suele operar con transmisiones de potencia y acopladores automáticos y sistemas automáticos de tal cosa de frecuencia, ¿no? Hay un sistema que se llama Ale Automatic Link Establishment que es un enlace que está constantemente viendo a ver cuál es la frecuencia mejor para comunicarse, ¿no? Entonces, un transmisor le avisa al otro en qué frecuencia la cosa camina mejor, ¿no? Y, bueno, con esas antenas que no requieren prácticamente ajuste la cosa funciona. ¿Cómo? Todo automático y todo, no, no, no. Y tiene que ser a prueba de toda clase de errores, bueno, se usan. Y valen una fortuna, dicho sea de paso, las antenas de uso militar, que son esas, ¿no? Bueno, no soy más largo, che, le paso la palabra a Arturito y yo vuelvo con el saludo final, ¿eh? Los dejo, los dejo porque... Salud, ya son cinco y media, mirá. Dale, Arturito, un abrazo, portate bien, no rompas nada. La seguimos en cualquier momentito. Víctor George, lo mismo. Un abrazo, el saludo a la familia y nos estamos encontrando. 9 de IR, 7 de CML, 1AGP, barra Dinamarca. 1AGP, con el martillo en la mano, che, está bien. No creas, ¿eh? A veces dan ganas de rotar las cosas cuando te dan. Pero no, nos vamos portando bien, che. Bien escuchado, las dos estaciones. Está lindo, mucho estático en frecuencia. Como decías vos, visto por ahí, hay bastante estático en frecuencia. Y, ok, mirá, te comento, con el amigo Eduardo. Eduardo, vos sabés que le niegan la licencia en el Radio Club en la CNC, ¿viste? Y acá incluso en el Radio Club local. Y le niegan que haya tenido... Le dicen que es mentiroso. Y no, resulta que yo escarbando en los libros hasta viejo, ¿viste? Me lo encuentro hasta en el año 85. Así que, no, no, el hombre no miente, tenía la licencia, ¿viste? Incluso le saqué una fotocopia, se las di y le digo, mirá, mandá esto, tienen que rehabilitarte, darte la licencia otra vez. No, creo que incluso se la han dado uno de sus, mirá, la misma licencia. Así que ya te comento lo que le pasó. Una lástima, ¿viste? Una lástima para el amigo Eduardo, que tiene un amigo muy simpático en frecuencia, che, muy conocido. ¿Dieguito? No, no sé qué está haciendo, porque no lo escucho. Lo que me parece es que andan más la lateral, con un grupo de amigos que tiene por acá, por la zona, ¿viste? Pero creo que, creo, si no equivocarme, que era novicio, ¿viste? No, tiene prohibido el acceso a 40. Bueno, y 80, ¿viste cómo está? Ok, a lo de las antenas, che, muy simpático el asunto, muy interesante, pero, no sé, yo, sin temor a equivocarme, te digo que, la becota invertida, es la mejor antena que hay, por lo menos con la antena, esta frecuencia fija. Y los dejo, con un gran abrazo, chao Luisito, mañana, seguro que por ahí vuelvo a la radio, lo mismo para vos, Víctor, y ya me están dando gente acá, ojalá que entre plaza. Chao. Los dejo, adelante Víctor, con el final, o la barriga LW9, de esta Yankee Radio. Importante que la radio, ¿no? 9D YR, 1AGP7S, me voy a Marturo, el abrazo. La más segura, la más fácil, qué sé yo, o es la más fácil, y por eso es la más segura, ¿no? O las dos cosas. Es más segura, porque es más fácil. En cambio, otras tienen que andar, este, qué sé yo. Bueno. Este, anda. Y cuando yo empecé, Luis, ¿sabés que puse un, fui a un, tu primer equipo que armé, que no sabía si andaba o no andaba, era todo un incógnito. Yo escuchaba, pero no, bueno, puse la antena, y fui a donde tenía el hambre. Y fui donde, este, hay electricidad para el automotor. Y porque yo había estado mirando ahí, en un cajón, tenían todos los campos de los dínamos, este, quemados, ¿no? Los que sacan, los que tiran, y le pedí, me dieron unos cuantos, así que, tenía un alambre de cobre, unifilar, uno de, nada, un alambre, un alambre de cobre, de un milímetro. Y bueno, eso tomé la medida, y con un metro, más o menos, la distancia, así, que correspondía, unos aisladores que encontré, de porcelana, alice el centro de antena, y la bajada era un caldo, así, de, de tía vieja, de los primeros que empezaron a salir, te acordás que tenía la mallita de cobre, bien, bien cerradita. Bueno, y eso, y el foquito de la antena, a máximo brillo, y ya está. Y con eso comunicaba, tenía roes, no tenía, qué sé yo, qué potencia tenía, tampoco sabía. Pero claro, era el año 79, 80. Y bueno, hasta que aparecía un viejo con 813, y te prendía la par, y te decía, acá estoy yo. Y se terminaba el comunicado. Qué bronca. Yo, algún día me progresaba, tenía un 813 también, pero nunca se fue. Nunca se dio. Nunca se dio, che. Pero después con las, con las, con el par de 616, me rebusqué bastante, entre nada, entre los grandes. Bien modulado. Y después, yo lo hice, este, me dice que tenía, por ejemplo, era para 616. Pero, y lo armé con dos, y vi que comunicaba con todo el mundo, y me escuchaba bien con esa potencia, y bueno, lo dije así. Aparte, no tenía tampoco tantas válvulas para ponerle, ¿no? Fue una de las cosas. Nunca tuvo una válvula nueva, este mito. Nunca. Siempre válvulas. Sí, sacando por ahí de los televisorios, o no sé de dónde, ¿no? Pero así comprar válvulas, y verlo de la estampilla, como se quema, no, no, toda esa suerte. ¿Qué va a hacer? Lo que me olvidaba hoy era del Skype, cuando Mensen se cerró, era como que te obligaban a pasar Skype de preto, de preto. Y había una configuración nueva de Skype, que vos tenías que aceptar. Si no la aceptaste, y la verdad que era una configuración vieja, ¿no? Si la aceptaste, te cambiaban todos los contactos que tenías en HotSmart, en Skype. Pasaban así, solos. Y nunca más podías instalar el Skype de viejo que tenías, que te acordás que era más sencillo, más práctico, ¿no? No te permitía. No sé, vos querías bajarlo, lo veías y todo, pero no lo podías instalar. A mí me pasó, ¿no? Así que instalé el más viejito que pude. No, ¿qué más? Ahora me pide. Hay una nueva versión de Skype, y dale nomás. No le doy pelota, ¿viste? Porque hay estas nuevas versiones, ahí te complican la vida. Ahí se te modifica todo, se te modifica la bandeja de entrada, cosa que pasó en Gmail también. en Gmail pasó algo parecido, que ahora se me montan todos los... a lo mejor tienen una corrección esa, algún día me la puede explicar. Se me montan todos los reenviados, y marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, el reenviado que he enviado, están todos amontonados, ¿no? Cuando hay, el correíto ese, hay que reenviarlo a otra persona, tenés todo lo que enviaste anteriores, y no lo puedo despegar. Pero no sé si es que hay que buscar una configuración a eso, ponme comentado.